¡Hola! Esto es KakuTips y en el día de hoy les haré un recorrido por mis maquillajes. Un recorrido por mis maquillajes. Son muy pocos pero trato de ir cambiando, ir probando hartas cosas. Si vieron como velada a mi amiga y ahí estaba muy bonita. Así que... ¡Nada! Que me pidieron en un comentario de abajo que hiciera este video. Yo una buena blogger de YouTube lo hice. Así que comenten abajo de este video los próximos con el video. Ya, vamos a empezar con nuestros recorridos. Este es mi cajita de todos mis maquillajes que tengo. Y los maquillajes que tengo también están en mi cartera. Pero son poquitas cosas. Vamos a ver. Tengo particiones entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 particiones con mis... Este es un chiquito esmalte de esos pétalos. Pero eso no va acá. Lo tengo que sacar. No sé. Y este es mi... Este es mi computador. Ya la conocen. Eh... Dios... El espejo grande. Por eso me miro tanto. Ahí. Y ya vamos a empezar. Eh... Vamos a empezar con los labiales que tengo. Estos son todos... Acá están todos mis labiales y los brillos. Acá los brillos y acá los labiales. Vamos a empezar... Con este... Que lo han visto en varios videos. Eh... Es de Maybelline. Este... Eh... De... Todos son de marcas. Este... Babylips. También... 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 Me encantaron los Babylips. Este es de Saison. Eh... Este es de Patricio. Es así. Ay... Muestran los maquillajes. Son de tontas. Eh... Este es de Jessica. Eh... Y seguimos con los labiales. Todo esto... Todo esto... Este es mi organizador. Este me lo regaló Natia. Pero... Eh... Hola Fabi. Hola. Y... Y eso... Ya. A aplicaré abajo a la derecha. Eh... Y acá están los brillos labiales. Tengo el Glad Shine de... Eh... De L'Oreal. Y este es de Patricio. 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 Todos son de Patricio. Ah... Y acá... Eh... Esta... Eh... Un... Hidratante... Labial. Que se fue en bolsas de Agatha Ruiz de la Prada. Ya. Ya. Ya le presenté todos los labiales. Ya. Y acá... Tengo... Mis... Sombras. O... No sé. O... No sé. No me lo voy a decir. Este... Es... El... Set... Teto de... Esta... Rojo. Eh... Esta ya me la han visto en varios videos. El... El... Acá... El... Sombras. Más sombras. Más sombras. Más sombras. Acá tengo la paleta enorme de colores de Jordana. Eh... De... Este... Esta de Oriflam. Es un rosita bien clarito. Ya lo tengo todo cerrado. Pero ya. No importa. Eh... Este de Patricio. 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 Eh... Igual... Eh... Se me ha de ser un montón. Pero no importa. Y esto... Y esta partición es de puras bases polvo y rubor. Acá tengo esta BB Cream de Maybelline. O sea... De Garnier. Esta base de Maybelline. La Fit Me. Esto... De Super Style. De Maybelline igual. Y acá tengo todos los que se llaman ruboritos. Tengo este polvo compacto que es de Esca. No sé si lo pueden apreciar ahí. Que... Y acá... También está el... El rubor que yo utilizo. Un corteto de rubor. Eh... Acá está mi rubor en crema de Essence. Como ven, ya no tengo mucho maquillaje. Acá... En esta partición tenemos nuestros... Mis pinceles. No son nada... Las sombras. Que yo lo utilizo mucho. Eh... Este es para aplicar rubor. Este es para peinarse las cejas. Las pestañas. Este es... Un... Doble pincel. Para aplicar sombra. Este es un pincel angular. Eh... Este es un pincel para difuminar. Y el del polvo. Este pincel que me encanta. Como llamamos. Y este pincel que me encanta demasiado porque es suavecito. Este pelo natural. Me gusta mucho. Y acá... Tengo todo lo que es. Las mascaras de pestañas. Los delineadores. El pegamento de las pestañas postizas. Pero yo no uso mis pestañas postizas. Y acá tengo la colosal de Maybelline. Eh... La falsa de Maybelline. Eh... Un... Rimmel. Todo épico. No me gustó. Un delineador de petricio. Eh... Un delineador de petricio. Eh... Mi... Enchinador encrespador. Como se le diga. Y... Donde... Me pinto... Las... Cejas. El de Sonimel Cafe. Estas me las deja bien peinadas. Y bien maquilladas. Y bien naturales. Así que... Eso... Ha sido todo. Por el piso de hoy. Espero que les haya gustado como organizo. O mi relación de maquillaje. No tengo mucho la verdad. Porque... No... Igual... Igual no gasto tanta plata en maquillaje. Igual... Me... 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 Me gusta... Eh... Me... Me gusta dejar... Eh... Igual... Me gusta ahorrar para maquillar. Sí... Sí... Algo... No... Igual... Estos son las pocas. A lo mejor... En unos años más... Tienen tres más. Así que... Eso ha sido todo. Bueno... Espero que les haya gustado este video. Y... Y... Que se suscriban. Abajo. Ahí abajo. Y que les den like. Y que les comenten. Y que les comenten. Y que será el próximo video. O algo que sea mejorar el canal. Me entienden. Y por favor si me entienden. Dejen un comentario. Sí, te entendemos. Y... Así que... Comenten por favor. Y... Eso, queridas amigas. Les dejo de tomar una bella semana. Y... Nos vemos para la próxima semana. Yo... 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 Yo